Muy buenas querida gente de YouTube, hoy vamos a estar jugando a TollFaceQuest, el primero A ver, vamos a ver como esta ¿Te gusta juegos? Quiero jugar un juego con ti Ah, ese es Zap El de la película ¿Qué tiene que decir? Me dio tres cables acá No sé, este juego, bueno, como dice, es Toll, así que, a ver A ver, este era de la película Matrix No me acuerdo como era que se llamaba A ver A ver Este era de la película Matrix Ah, ya me imaginaba Y el otro tampoco, así que, a ver A ver Se imaginan si la película Matrix fuera así Bueno, acá tenemos Dos baños Y una persona que ya no aguanta A ver Bueno, a ver Acá tenemos una llave No, ¿por qué se la puso en el ojo? Recía la plata Típico Acá tenemos una tubería, a ver... Se murió. A ver... A ver... Acá tenemos un grupo... Un grupo de indios quemando a una persona, a ver... Eeeeh... Lalalalalalalalalalalala... Lalalalalalalalalala... Lalalalalalalala... Lalalalalalalalalala... No tiene ni sentido este juego. Bueno, acá tenemos un toro. De un tipo, a ver. Bueno, la verdad es que no tiene ni sentido eso, pero bueno. Y ya. Y ya. Y ya. No tiene que haber ganado todo esto. Vale, no tiene que haber ganado todo esto. Ay, ya lo voy a ganar conmigo. Ay, ya lo voy a ganar. No, no lo voy a ganar. hay que seguir acercando una herramienta hay que seguir acercando una herramienta bueno, no se que hice pero bueno trae un cable haciendo electricidad ¿no? ah chucho, nomas había que... pensé que se iba a ejecutar o algo anda como metacolido, pensé que se iba a ejecutar o algo acá dice que haga clic en los tourfaces 5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ya me imaginaba, no había que clickearlo al troll sino a la palabra uuuh, acá tenemos una piedra que estaba lanceado está a punto de aplastar al tipo a ver no 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 pero bueno y esto caramelo a ver despacito 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 apoyado a ver que está despacito, despacito ah, con razón perdía hay que ir hasta acá ahí está qué hijo de mí, yo iba a ir abajo y perdía y esto qué es y acá que tengo acero chuch, mira más fácil y aquí viene una no 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 ¿cómo detengo a los ronques? Siguiente. Que mierda. Dice que haga clic en el botón. A ver. Tengo que hacer un montón. Seguramente al ultimo me va a pasar algo. Seguramente. A ver. Ah no, ella me parecía. No me parecía. Este era medio obvio. Bueno. No puedo usar ninguna de las botellas. Así que a ver. No. No, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Justo lo alcance a ver Al último atop había un botón ¡Jajaja! ¿Dónde está el otro? Dice que tengo que encontrar 10 Trollfades. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ¿Dónde está el otro? A ver, en el primero y segundo tengo que saltar, en el tercero no puedo. CÓMO, 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 CÓMO AHÍ LA CÍUÓ, UNO MÁI AY LAS IGO, UNA MÁI ¡Gracias! La verdad no se que paso aca, porque viste cuando se le chino a todo, no sabía que hacer, pero bueno. ¿Te gusta juegos? Quiero jugar un juego contigo. ¡No! Que bueno que estuvo, se fue nomás, ya se cansó, anda a la mierda con el juego. Bueno, eso sería entonces Troll Fight Quest 1. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.